Quema esas cartas donde yo he grabado Solo y enfermo mi desgracia atroz Que nadie sepa que te quise tanto Que nadie sepa solamente Dios Que malas pronto y que el mundo ignore La inmensa pena que sufriendo está Un hombre joven que mató el engaño Un hombre bueno que muriendo va Un hombre joven que mató el engaño Un hombre bueno que muriendo va Te amaba tanto que a mi santa madre Casi la olvido por pensar en ti Y mira ingrata como han terminado Todos los sueños que vivían en mí Yo ya no creo que tu amor retorne Al dulce nido donde ayer nació Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que mi pecho abrió Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer besó Y ni se arrastra sin tomar venganza Muere en silencio como muero yo Más cuando en brazos de otro ser dichosa Caigas rendida de placer y amor Recuerda al menos que has dejado trunca Una existencia que mató el dolor Recuerda al menos que has dejado trunca Una existencia que mató el dolor Recuerda al menos que el dolor Recuerda al menos que la vida Recuerda al menos que la vida Al menos que la vida Y se arrastra sin Enciendo tu miedo Recuerda al menos que la vida